Que mostraves camiñolos Que mostraves camiñolos Es camiñol pasantumé Que mostraves camiñolos Que mostraves camiñolos Es camiñol pasantumé Soda, soda Soda, desñata, saninclao Soda, soda Soda, desñata, saninclao Que mostraves camiñolos Que mostraves camiñolos Es camiñol pasantumé Que mostraves camiñolos Que mostraves camiñolos Es camiñol pasantumé Soda, soda Soda, soda, desñata, saninclao Soda, soda, desñata, saninclao 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 Gracias por ver el video.